¡Feliz semana de PlayStation! Esto es Atomics Daily News. Buenas noticias para Rise of the Tomb Raider, pues el exdirector de arte de The Last of Us se une a Crystal Dynamics. Una de las mentes creativas detrás de proyectos como Bioshock Infinite, The Last of Us o Uncharted 4 se ha unido a un nuevo estudio. Nate Wells, exdirector de arte de Naughty Dog, se ha unido a las filas de Crystal Dynamics, quien desarrolla el reboot de Tomb Raider. Después de trabajar 13 años en Irrational Games, Wells se unió a Naughty Dog y ahora da el salto para verter todo su potencial en el nuevo Tomb Raider. ¿Qué sorpresa nos esperan? Esta noticia les interesa a los fans de Kingdom Hearts, pues sus ediciones remasterizadas podrían llegar a las nuevas consolas. Después de lanzar las remasterizaciones de Kingdom Hearts en PlayStation 3, Square Enix no se cierra a la posibilidad de lanzar las colecciones en PlayStation 4 o Xbox One. En una entrevista, el director de los relanzamientos, Tai Yasue, reveló que está consciente de los deseos de muchos jugadores por jugar Kingdom Hearts en sus nuevas consolas. Por otro lado, menciona que el proceso no es tan sencillo, ya que diversos factores podrían afectar el tiempo de desarrollo de Kingdom Hearts 3. Aguas y andan jugando Smash en línea, pues dicen que un error puede dejar inservible su consola. Algunos usuarios han reportado un nuevo error al jugar Super Smash Bros, que de acuerdo a su experiencia corrompen la memoria del Wii U y lo dejan inservible. El supuesto error ocurriría al introducir el disco a la consola, que desencadenaría un reporte que deja el juego inservible. El único título con el que ocurre este problema es Super Smash Bros hasta el momento. Hasta ahora, la única solución para ese supuesto error es formatear en su totalidad la consola. ¡Cuidado! ¿Amenazan con un hackeo masivo de Xbox Live en Navidad? ¿Será cierto? Microsoft podría estar a la merced de un hackeo de enormes magnitudes. El día de ayer se reportaron errores para acceder a los servicios de Xbox Live. Posteriormente, un grupo de hackers se autoproclamó como el responsable del acto y amenazó con un ataque aún mayor en Navidad. Ayer, usuarios tanto de Xbox 360 como de Xbox One se enfrentaron a obstáculos para acceder a los servicios en línea. Tras varias horas de lo ocurrido, el grupo Lizard Squad declaró que el ataque se trataba solamente de una prueba y que el verdadero movimiento llegaría en Navidad. ¡Piensen en todos los niños que van a quedar sin campear en Call of Duty! ¿Les gusta Resident Evil? Pues uno de sus personajes favoritos está de regreso en Revelations 2. Uno de los veteranos de Resident Evil estará de vuelta en Revelations 2. Nos referimos a Barry Burton, el entrañable compañero de Jill que la salvó de convertirse en un sándwich. En este juego lo veremos buscando a su hija secuestrada, Moira Burton. Al igual que Claire, estará acompañado de una niña, Natalia Corda, que posee poderes para detectar enemigos y objetos ocultos. El primer capítulo del juego llegará este 17 de febrero a PlayStation Network y el 18 del mismo mes a través de Xbox Live y Steam. Podremos jugar todos los episodios en formato físico el 10 de marzo. Y con ello llegamos al final de las noticias del día de hoy, pero recuerden que estamos en la PlayStation Week y tenemos abundantes contenidos para todos ustedes. Mi nombre es Emilio Reyes y esto fue Atomics Daily News. ¡Gracias!